Y vas a pasar toda la vida soñando con ese cuerpazo que quieres o lo vas a hacer realidad? Te vas a poner en acción. En el video de hoy te voy a explicar qué tienes que dejar de hacer y qué tienes que dejar de pensar y qué tienes que comenzar a hacer para que lo logres. Antes de iniciar recuerda suscribirte en el canal y darle like a este video porque estamos subiendo mucho contenido de valor sobre nutrición, entrenamientos y mentalidad. Muy bien, ¿qué tienes que dejar de hacer y dejar de pensar para llegar a ese cuerpazo que quieres? Me comentan mucho el tema de las cirugías. No estoy para nada en desacuerdo con las cirugías. Cuando me refiero a cirugías es cirugías donde se quitan kilos de encima, cirugías para quitarse 3, 4, 5, 6, 20 kilos o más o quieren buscar una mejor estética en el cuerpo. No estoy en contra para nada en ese tipo de cirugías. Pero dime si conoces a alguna persona que se ha operado, se ha quitado varios kilos de encima y a los 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, a los pocos meses lo ha perdido todo. Déjame en los comentarios si conoces a alguien que le ha pasado eso. Equipo, es sencillo. Si tú no creas bases, la base es lo primero. Si tú no creas bases de hábitos, si tú te operas y no tienes como hábito hacer ejercicio, vas a perderlo. Vas a perder esa operación. Si tú te operas y te quitas 20 kilos y no tienes el hábito de comer sano, no conoces cuáles son las proteínas que necesita tu cuerpo, no conoces cuántas son las calorías que debes consumir para mantener ese cuerpo o para bajar un poco más incluso, vas a perder tu cirugía. Entonces, ¿qué es lo recomendable acá? Que primero, antes de tomar el paso de una operación, crees hábitos sólidos. Hábitos sólidos que serían aprender a alimentarte bien, tener como hábito hacer actividad física y entrenar. En conclusión, cirugía, si no tienes hábitos, no funciona para nada. Otra que me comentan mucho también. Axel, conseguí tal pastilla que me baja 10 kilos en una semana. La popular pastilla milagrosa. Yo le digo, ok, para ver, ¿cuál pastilla? Ok, la pastilla muy bien. Seguramente es un quemador o cualquier tipo de suplementación que te va a acelerar el proceso para pérdida de peso o para pérdida de grasa. Pero volvemos a lo mismo. También conozco y dime si tú conoces, vamos a ser bien interactivo este video, dime si tú conoces a alguien que ha tomado algún tipo de suplementación y te ha dicho, no me funciona para nada. Esa suplementación es malísima. Aquí lo grave ese equipo que no nos damos cuenta del fondo de todo esto, de la base de todo esto. Tenemos que tener hábitos. Lo repito de nuevo, si no te alimentas bien, ningún suplemento te va a funcionar. Si comes más calorías de las que tu cuerpo necesita, muchas, muchas más calorías, ningún quemador, ningún suplemento te va a funcionar. Si tú comes adecuadamente y sabes que tienes que comer, el quemador va a ser muy efectivo y te va a ayudar a acelerar el proceso. Volvemos a lo mismo. Las pastillas milagrosas no funcionan si no tienes hábitos. Las cirugías no sirven para nada si no tienes hábitos. Otra que escucho mucho también, Axel, si me tomo tal proteína, ¿qué proteína es mejor esta o esta? Obviamente que hay variedad de proteínas hidrolizadas, completas, etcétera, depende de lo que tú quieras, pero lo mismo. Si tú no consumes la cantidad necesaria de proteínas que necesita tu cuerpo, sea que quieras mantener, sea que quieras tonificar, sea que quieras aumentar de masa muscular, la proteína no va a hacer mucho. Entendamos esto, equipo. Es un suplemento. Te va a ayudar un poco más, pero no te va a hacer todo el trabajo. El suplemento no te va a hacer magia. El suplemento te va a dar un impulso para que lo logres más rápido. Si todo lo que está detrás de ese suplemento, lo estás haciendo correctamente. Por eso, equipo, nosotros somos tan insistentes con las bases, la creación de hábitos. Es lo primero. Si tú no tienes hábitos, no vas a crear el hábito de comer sano todos los días. Si tú no tienes hábitos, no vas a crear el hábito de descansar, que es algo tan sencillo. Si tú no tienes hábitos, no vas a crear el hábito de hacer ejercicio por lo menos cinco veces a la semana. Y te va a costar todo mucho más. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Sea cual sea tu objetivo. Si es bajar de peso, si es perder grasa, si es tonificar o si es aumento de masa muscular. Sencillo. Entrenamiento físico, ejercicio físico. Número dos, alimentarte de forma correcta. Y número tres, entrenar tu mente. Equipo, eso es lo que nosotros enfocamos acá siempre en Univorkout. Entrenamiento, nutrición y creación de hábitos o entrenamiento de mentalidad. Uno solo no funciona bien. Si solamente entrenas, no funciona bien. Si solamente comes sano, el entrenamiento te da otro beneficio. Muy diferente al que te da comer sano. Y si no trabajas tu mente correctamente con la creación de hábitos, no van a funcionar ni la alimentación ni el entrenamiento. Ahora, si te gustaría trabajar estos tres puntos elementales como tus entrenamientos, tu alimentación y tu mentalidad, te voy a dejar el link abajo en la descripción para que conversemos y ver cuál es ese objetivo que tú estás buscando. Equipo, recuerden suscribirse en el canal, darle like, que estamos subiendo mucho contenido brutal. Nos vemos en la próxima. Se me cuidan. Gracias.